Yo soy más que tú, yo he hecho más que tú, yo gano más que tú, tengo más seguidores que tú. ¿Quién? ¿Ha dicho eso? ¿Quién dice eso? Como supimos el día de ayer ya entraron los nuevos participantes a la casa de los famosos Colombia. Sebastián Tamayo, Camilo Pulgarib, Miguel Bueno, Tania Valencia, Caterin, también está por ahí Sebastián González, entre otros. Y ya empezaron ellos a hablar acerca de lo que han visto en el reality. Estos participantes van a tener cierta ventaja porque ya van a entrar sabiendo quién es quién dentro de la casa y ya saben cómo la gente los está percibiendo afuera en las redes sociales. Ya están hablando mientras Colombia vota, ya que el día de mañana podrán ingresar los cuatro participantes más votados. En una conversación en la cocina, estos estuvieron hablando de algunos comportamientos que no les gustan de algunos participantes en la casa de los famosos. Aunque no mencionaron nombres, sí, obviamente, los que vemos en reality sabemos a quiénes se refieren. En este caso, Sebastián Tamayo estaba diciendo que no le gustaba esos participantes que decían, que tenían más seguidores, que han hecho esto, que han logrado lo otro. ¿Y a quién hemos visto diciendo eso? No lo voy a mencionar. Por otro lado, Caterin también dijo que no le gustaba que usaran el humor como excusa para burlarse de los demás. Entonces, ya sabemos quiénes hacían eso, tampoco lo voy a mencionar. Yo sé que ustedes son inteligentes, ven en reality y van a saber quiénes son. Independientemente de que los sigan, que los quieran, déjenme saber en los comentarios qué opinan de esto y quiénes son los que tienen esas actitudes. Yo los estaré manteniendo informados acerca de todo lo que irá pasando todo el día. Esperen si verás que tenemos más noticias. Así que síganme a través de todas las redes. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. Y TikTok también, por supuesto.